¡Suscríbete! Ahora sí a lo que vamos, hace un par de meses AGMC libró información de cómo iban a manejar esta temporada final, diciendo que eran tres partes de ocho, pero también venía información adicional sobre el estreno, hablaban de que sería un estreno de dos partes, esto causó confusión, hasta hace unos días todavía estaba la duda, ¿a qué se estaba refiriendo exactamente AGMC con un estreno de dos partes? Si el capítulo 1 estaría partido en dos o habría dos capítulos el mismo día no estaba claro, pero ya hay información que lo aclara bien, lo primero que salió fue esto, el capítulo 11x1 se llama Acheron parte 1 y el 11x2 Acheron parte 2, ambos serán exhibidos el 22 de agosto, al final esto de parte 2 se refería al título, el capítulo 1 y 2 se llamarán igual, la única diferencia es que el primero es parte 1 y el otro parte 2. Ahora sobre que van a salir el mismo día el 22 de agosto, aquí se creó un cruce de información, ya que algunas páginas manejaban el estreno del capítulo 1 y 2 el mismo día y otras el formato típico 1 por semana, estrenándose el 11x1 el 22 de agosto y el 11x2 el 29, Lo que pasa es que si colocabas en el buscador de google The Walking Dead 11x01 aparecía el nombre de Acheron parte 1 y su fecha de estreno el 22 de agosto, pero si también buscabas The Walking Dead 11x02 indicaba el nombre de Acheron parte 2 y la fecha la votaba igual el 22 de agosto, Al parecer fue por eso que la primera noticia que salió era que ambos capítulos saldrían el mismo día, también llamó la atención de que Acheron sacara dos capítulos de esa manera, nunca lo hacen, al menos no para The Walking Dead, aunque en fin si hemos tenido el caso de que salgan dos capítulos por día, pero más tarde la información fue actualizada y el capítulo 11x2 aparecía con fecha de estreno el 29 de agosto, es decir el formato típico, un capítulo por semana, así que la última información que hay es que aunque se llamarán igual, las fechas establecidas son 22 y 29, no habrá dos capítulos el mismo día, de momento a no ser que cambien la información, pero no lo creo, ya esa debe ser la definitiva, y eso del estreno de dos partes se refería únicamente al título, que también es curioso que YMZ le dé el mismo nombre a dos capítulos, algo ha de tener ese nombre Acheron que será relevante tanto para el capítulo 1 como el 2, En la antigua mitología griega Acheron era conocido como el río de la tragedia y era uno de los cinco ríos del inframundo griego, la palabra tiene etimología incierta, en los poemas homéricos Acheron era descrito como un río de Hades, el poeta romano Virgilio lo llamó el principal río del tártaro, de donde surgieron el estige y el cosito, los recién muertos serían transportados a través del Acheron por Charón para entrar al inframundo, eso es lo que se sabe de Acheron, con lo que hemos visto de avances e imágenes promocionales, a primeras impresiones, pues el título sería una referencia donde van los personajes, los subterráneos, haciendo alegoría al inframundo un mundo lleno de muertos, entonces eso querría decir que la trama de las alcantarillas no será de un solo capítulo, van a utilizar dos para explicar qué es lo que pasa ahí abajo, da la impresión de que esa parte será más importante de lo que parece, como he venido diciendo es extraño que prácticamente a este lugar vayan todos los personajes de la zona segura, en las imágenes promocionales que recién salieron veíamos a varios y seguramente no son los únicos, vendrán más porque también se veían otras a Rosita, Lidia y Karol en la base militar, que creo que conecta con los túneles, posiblemente el capítulo 1 cierre con un tipo cliffhanger, los productores dijeron que iban a comenzar intenso la trama, quizá con una muerte para marcar el peso que tendrá esta temporada final, porque si va prácticamente toda la gente de Alexandria, es que habrá una pelea ahí abajo, la teoría que más se acerca hasta el momento es la de los Reapers, aunque también he visto algunas ideas de que pudiera haber una conexión con la Commonwealth, pero la verdad es que yo no veo manera a cómo conecten este lugar con la Commonwealth, Yumiko y a los demás les llevó mucho tiempo llegar y este lugar del subterráneo aparentemente no está tan lejos de las comunidades, no creo que tengan algo que ver con los del nuevo orden mundial, para mí son los Reapers, serán unos personajes que van a tener una historia más compleja de lo que se pensaba, yo en un principio cuando los presentaron en el capítulo 17, pensé que era el típico grupo que se sacaban debajo de la manga para justificar el regreso de Maggi, pero Angela Kahn ya dijo que tendrán bastante desarrollo en esta temporada, son la nueva historia del final, un nuevo arco que no existe en el cómic de Kirman, que servirá para hacer más dinámico el final de The Walking Dead, si esto se cumple y son ellos los que se mueven bajo tierra, los van a encontrar y habrá guerra, quizá allí tengan como rehenes a Georgie, las gemelas y demás gente del grupo de Maggi, y hasta existe una muerte para iniciar fuerte la temporada 11, no van a acabar con este grupo en los primeros dos capítulos, si es que quieren que la trama de los Reapers tenga peso en la temporada 11, pero bueno gente, Acheron será el nombre que llevarán los primeros dos capítulos, haciendo referencia a que Dary y los Alexandrinos se van a meter al inframundo, que estará lleno de muertos, en este caso pues el subterráneo y los Walkers, y seguramente este capítulo yo creo que saldrá una semana después del último de The Walking Dead Origins, que ese saldrá el 5 de agosto, no es oficial pero es bastante probable que el 11x1 se libere el 15 de agosto, sabemos que EMC saca los capítulos de estreno antes para miembros premium, por aquí lo estaremos hablando cuando esta información se haga oficial, pero sobre todo pues se confirme fecha, y se me olvidaba para ya terminar, este es el póster que sacaron de The Walking Dead Origins, anunciando los cuatro capítulos que contarán el viaje de cada uno de los personajes con gran peso en la historia, Maggie, Daryl, Carol y Negan, si quieren saber de qué va a ir exactamente esta serie y cuándo sale, les dejo un vídeo en la caja de comentarios, un enorme saludo para cada uno, espero y se la estén pasando excelente, así que por mi parte ha sido todo, nos vemos en el siguiente.